Música Gracias Fernanda A mi me dice ve si te queremos Gracias Fernanda Hola Rosa Argentina Que horas son? 8 puntos Somos puntuales va Ya que limón trabajo plaga gracias 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 Se fue porque se fue la chicle Ah porque le dieron una mala noticia Lamentablemente falleció la bisabuela de ella Entonces tuvo que irse La chicle Por eso se fue la chicle y la estela Saludos Saludos Walter Chistín no vino ahora No colaborar con los Gator Chistín Saludos Elena Roque Entonces si compro las tortillas para acá Porque yo decía poner dos en cada plato Hacer tres platos Pero un paquetito no? Una de diez Entonces las mujeres van también a ella con la chicle Si obvio Ok Gracias Queens Es por gusto Carla Aguilar ¿Quieres? Licuado Proteína Si colaboran cinco dólares por lo menos cada uno Cada vez Cada uno Cada vez Cada uno No quiere mucho Queens New York Pero Ahora la voy a estar presionando yo para que pongan algo Saludos Miguel No es que si cae bien No es que si cae bien Pero colaboran también No lo para adentro Para adentro Va Zapito Si no Si no ya venden también en Prima Proteína con banana Que rico Que rico Antonia dice ánimo Gemely Ánimos Vamos Tu puedes Tu puedes Tu puedes Tu puedes Tu te tienes que levantar Ahí dejalo cargando y esta cosita en el huequito El Saludos Walter Valle Gracias Ok Elena Ahí me Me escribe El ultimo mensaje que diga soy Elena Roque Para saber que usted Guilda del milagro Del milagro Tu puedes Emely vamos Yo te hago barra desde aquí Tu puedes Dice y que te esta haciendo barra desde allá Bueno bendiciones para todos Nos vemos Primero adios Mañana Feliz día Bendiciones Julio Yoselin Por allá anda Julito Quiero ir a ponerme Ahora un pan con café Saludos Erika Campos Saludos Esta Julito Ve con todo Anda la plaga cansada Ya ve Pero como El soldado no se cansa Saludos gordomelo Ahí anda el gordito también Saludos 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 y lo tengan Buen día Gracias Erika Gracias bendiciones Saludos viejón Saludos viejón Saludos viejón Saludos viejón Saludos viejón Saludos viejón Saludos dice el gordito Saludos 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 Arceo dice Gordomelo también anda haciendo ejercicio Silo De tu número alguien lo quiere Dice Nieves Berrio Ok por ahí escríbanme Por ahí escríbanme Y allí yo les paso mi número Alguien lo quiere Te mandé un mensaje Ok por ahí escríbanme Si si Por ahora les digo Si no puede Julio Tal vez se pune otra día Porque es tarde al ejercicio Silo No lo que pasa es que nosotros Andamos trotando siete kilómetros Mientras ellos están acá haciendo ejercicio Nosotros estamos saliendo a trotar Gente en agosto se viene En una competición grande De trote Entonces nos estamos preparando Estamos corriendo siete kilómetros diarios Nosotros Bueno ahorita Ya está fuerte la hora Y allí hemos andado corriendo siete kilómetros Soy de Argentina Dicen Julio Ocampo Hey saluditos Julio Bendiciones hermano Bendiciones Julito Buenos días para todos La plaga Manténle duro Claro Estamos con todo Estamos con todo gente Saludos a la Bessie Alejandra y Chiclin Dicen saludos Karen Pérez Saludos Donde está Nayeli hermosa Por ahí anda la Nayeli Siempre van a celebrar los 15 de Angie Si claro que si siempre Solo era show para que la bicha se afligiera Ahí Saúl López Que me salude Ale Gilo La Ale La Ale La Ale Allá está la Alexandra Vean Allá está la Alexandra La tarde Después de la corrida Si claro no siempre Siempre estamos tomando agüita Solo que durante andamos corriendo No por cuestión de alcohólico Mantenernos ahí Roxana Saludos Roxana Vanessa María Sosa Saludos 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 Salama Vaja Verapaz Guatemala Saludos a Guatemala Un abrazo Gente, si no alcanzo a leer todos los comentarios Son bastante Marisol, saluditos Y yo si no va a regresar No, creo que no Me puede saludar a Diana Dice, yo se la saludo por gusto Vanessa Orellana, saluditos Gordomelo, ahí le llega un día Dice, huelga gordito, está bien, está bien Saludos Plaga desde Ecuador Saludos gente Vean, ahí está el tico, el tico, el subcapitán Mi hermano Orejón Pedro González, un abrazo Dios lo bendiga Le dieron el celular a la Angie Sí, era chau, nada más Me saludas a Estelita, por ahí anda la Estelita Allá hasta el fondo, hasta la Estelita de Rosado Saludos a Nayeli La Naye, la Naye, ahí anda la Naye Ahí anda la Naye caminando Saludos a Choco, por ahí anda Choco Saludos Gilo Jamie Jamie, hola Jamie Fuentes Un abrazo Saludos a Tico Por ahí está el tico, todavía continúa Haciendo ejercicio Gilo, por qué se salió la Olalis No sé, cosas personales de ella No sé por qué Ella tomó la decisión Gilo, me saludas a Besi A Tico y a Diana Te miro desde Honduras Y me saludas a Naye Saludos a Honduras Viejo Yo se los saludo ahí Ahí te esperamos en ventanilla Dice Roxana Hola Roxanita Por ahí le caemos más En la noche sería En la noche, pero bien noche Tipo 1 de la mañana Hola Gilo, ¿cómo estás? Saludo Isabela Maya Saludito, Dios me la bendiga El Tico de Julio enfrente Ahí está en cabal ¿Qué onda Gilo? Hey Stanley, viejón Saludos Lorenzo, viejón ¿Cómo estamos? Saludos desde Houston Un abrazo, viejón Quiero integrarme al 4K Dice, hay que platicar ahí Con el mero viejón Brian Brian García Saludos, viejón Hey, saludos Brian Un abrazo, bro ¿Qué horas son ahí? Acá son, quiero ver No tengo la hora aquí ahorita Pero son como las 11 y media De la mañana Mister Orejas Saludos Brian Brianna Brianna, es verdad Te estás preparando Para el desafío contra el cruz Estamos con todo, gente Estamos con todo Full preparación ahorita Saludos desde Miami Dice La Plaga Besos para Tico Ahí está Tico tirado Está fundido el Tico ahorita Besos para Tico Dice Heidi Reyes Saludos, hilos Desde Houston Besos para Tico Ruth Peña Besitos, besitos Ahí está el Tico Regalando besitos, gente Dile a Tico que me baile Dice, con besos ahorita Hilos, saludos desde China Hey ¿Qué quiere China? JR 503 Viejón Un abrazo hasta allá Hasta las Naciones Unidas A Nova Dile a Tico que baile No, no Hilo Volar con tus orejas Dice, al rato Al rato menos Después de Stanley Esta, gente Ya quisiera yo volar, gente Ya quisiera yo Vaya Loli Aquí le espero Dice Muchas cosas Para entrar al 4K Necesita muchas cosas Resistencia De todo De todo De todo De todo Hilo, quizás No seáis metidos Dice Jesús Herrera Ya me voy, gente Ya me dijeron metidos Hilo, me saludas A la mamá del diablo Y a Angie Please Ahí están Ahí están Hasta la mamá del diablo Vean, vean, vean Ya está junto con Henry Hasta la Angie al fondo Gente, ya me dijeron metidos Ya me voy Que me salude a la mona Ahorita se la saludo Ahorita le saludamos Saludos para Neidy Dice Por ahí tiene que andar A la Neidy Saludos a toda la plaga Karolin Saludito Karolin Edwin Maldonado Saludos viejos Un abrazo Jimmy Rodas Saludame a la Nayeli Saludos al diablo Por ahí Hasta la Nayeli Vean Allá está la Nayeli Siempre enamorada con Henry Vean Hasta con Henry Vean Que vean Para que vean Que no es show Hola plaga Saludos Saludos Lisette Avalos A qué horas Empiezan con el entreno Ya ahorita Prácticamente Ya entrenamos Con la ganasthenia Pero vamos De lleno al entreno Ya directamente A los retos Vamos de lleno a eso Y Don Pululo ¿Dónde anda? Por ahí anda el viejo Erika Campos Por ahí anda El viejón Por ahí anda Siempre activo El viejón ¿Hilo ya ha treinado La rutina? No Ahorita empezando Estamos digamos O sea Ya entrenamos una rutina Pero vamos a la otra Vamos a la otra rutina Es verdad Que ya entrenaron Ya terminaron Armando Y Gadesi No sé La verdad no sé Salud desde Japón Carolina Saludos Ahí anda el Choco Gente vean Solo vean Vean que guapo Está poniendo el Choco Últimamente Vean 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 Ahorita estábamos Trotando Ahí Kilo Ya estuvo ¿Ya estuvo? Es que está en batalla El TikTok Sí No ya no hay nada Ya No aquí ya Hasta la vale Hasta la vale Motivada El Choco Corta aquí Porque allá Que bueno Bien por Nayeli Ya era Gente Nosotros vamos a pasar A hacer otra rutina Ya Este Nos vamos Te hizo leña La Jenny En el cocino Así es que la Jenny La Jenny sabe de todo Gente ¿Cuántas rutinas son? Son dos Ahorita vamos a entrenar A la presa Fiu Fiu Kevin Dije Hola Erika Campo Ahí está Erika Saludos a Pululo Ahí se lo saludamos Bueno pues lo vamos Dejando Gente Lo vamos Dejando A la presa T простemente Lesродan ¿Vale? Sí Bueno pues R lasers En el you en el Está ¿Vale? Gracias por ver el video.